Bien, retomamos entonces este tercer encuentro del ciclo de actualización y capacitación de la reforma constitucional de 1994 y su actualidad, que hoy aborda poder legislativo, la amplitud, su nueva competencia, la Auditoría General de la Nación, el defensor del pueblo de la Nación. Este segundo panel abordará el rol del Senado de la Nación y la competencia ampliada del poder legislativo. Participan de este segundo panel el doctor Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y el diputado nacional mandato cumplido Antonio María Hernández, convencional constituyente en 1994, expositor y conferencista. Modera este segundo panel el doctor Néstor Fabián Miguelis, director de capacitación parlamentaria del Senado Nacional. Doctor Miguelis. Sí, buenas tardes. Bueno, continuamos con este tercer encuentro. Un placer tener aquí frente a mí a la senadora de la Nación, Inés Brizuela y doña de cara. Gracias, senadora, por acompañarnos, a las demás autoridades. También quiero cumplir con mi personal y equipo de capacitación. Gracias para Ángeles, Graciela, Cristian, Jacqueline, Carolina y demás que siempre están con nosotros. Gracias, doctora Obón, licenciado Dodaro y demás. Bueno, es un honor cerrar este tercer encuentro con los panelistas de estos quilates. El doctor Pablo Garat, doctrinario, académico, decano de la Pontificia Universidad Católica Argentina, se va a referir a nuestro cuerpo, el Senado de la Nación, las facultades explícitas e implícitas luego de la enmienda del 94 y el doctor Alberto María Hernández, querido amigo de la docta Córdoba, Antonio María, es convencional constituyente, es diputado nacional, es candidato a vicepresidente de la Nación y amigo con múltiples méritos académicos y demás. Nos cerrará su visión, su complejo acerca de lo que es el poder legislativo federal luego de la reforma de 1994. Doctor Garat, un honor y un gusto escucharlo. Como estoy casi como político en campaña, sin voz, nos pasa a los decanos, todos quieren hablar con los decanos. Veré si aguantan los 20 minutos. Es un honor y estoy muy agradecido de volver a esta que ha sido mi casa durante nueve años. Le abro a los doctores que abone con quien compartimos, creo que casi todos esos nueve años como asesores de este honorable Senado. Un gran gusto estar con la senadora de su aleatoria y el senador mandato cumplido el mes 10. Agradecer al secretario parlamentario y a todos los funcionarios de la casa, al coordinador, y muy especialmente poder compartir este momento con mi querido amigo Antonio María Hernández, con quien compartimos él como un notable convencional constituyente y yo como un humilde asesor, las jornadas del 94. Y por eso quisiera, porque él no debería hacerlo, aunque algo va a decir, dar un testimonio, probablemente la reforma del 94 ha sido uno de los hechos políticos arquitectónicos más relevantes de la historia política constitucional argentina. Particularmente, además, por un hecho, el enorme consenso logrado allí, toda constitución es una transacción política, pero la arquitectónica transacción política del 94 creo que sigue siendo un gran desafío. Y voy a decir algo políticamente incorrecto, cívicamente incorrecto, yo creo que los argentinos no estamos todavía a la altura de esa reforma. Reforma que merece algunas críticas, algo voy a decir, pero que significó un hecho político y constituyente de enorme trascendencia, de enorme trascendencia. Hemos avanzado mucho en materia de derechos y sus garantías, hemos avanzado poco en cuanto a los objetivos que hacían a la atenuación del poder y al fortalecimiento del federalismo sobre todo. Entonces, como voy a hablar del tema del control desde la perspectiva del análisis del Senado como el órgano moderador del poder presidencial antes y después de la reforma del 94, me gustaría hacer dos o tres pequeñas consideraciones introductorias. Y voy a respetar los 20 minutos, creo. Hay que recordar primero que de las tres funciones del Parlamento, de todo Parlamento, suele ponerse en primer lugar a la de legislación. Cuando en primer lugar está la de representación, luego la de control y por último la de legislación. No tengo que explicar en el Senado que el primer legislador es el Poder Ejecutivo. Son raras las iniciativas, es bueno que haya, que prosperan como iniciativas del Senado de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la representación y el control que van de la mano tienen en nuestro modelo originario constitucional, una íntima relación. El control político es también moderación del poder. Y particularmente entre nosotros y nuestro modelo constitucional originario, el control político y la moderación del poder presidencial estuvo en dos elementos. El respeto de lo acordado en San Nicolás en cuanto a la distribución del poder de imposición, los impuestos internos en general, no lo que hoy llamamos impuestos internos, son de las provincias y debería alcanzarle con la renta del comercio exterior al gobierno federal para atender con el Tesoro Nacional sus necesidades y aún sus urgencias. El segundo elemento, moderador del poder presidencial, fue el Senado de la Nación. Un Senado que desde la perspectiva histórica se lo puede ver como un Senado aristocrático, un Senado de base no electiva, la renta anual de pesos fuertes y demás, pero que sin embargo en ni aquel momento cumplía el rol de moderar al poder presidencial, o de intentar hacerlo por lo menos. Ahora, claro, después está el modelo desfigurado. El modelo desfigurado tiene nombre y apellido. Crisis de 1890, avance sobre los impuestos internos, crisis de 1930, avance sobre los impuestos a las rentas, patrimonios, a las ventas, y así seguimos. Coparticipación impuesta unilateralmente primero, consensuada después. Y la parte de democratización del Senado, con la subordinación de las mayorías de ocasión, al poder presidencial. Ese es el modelo desfigurado en relación con el modelo originario que miraba al federalismo, moderando el presidencialismo. La reforma entonces, con aquel primer intento del Consejo para la Consejerización de la Democracia y el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales para fortalecer al Senado, nos olvidamos del dictamen número 2 del Consejo que hablaba de esto, del fortalecimiento del Senado para recuperar el federalismo. El acuerdo federal de Luján de 1990, inmediato precedente, además del Pacto de Olivos, de la Reforma del 94. Y la decisión política de volver al modelo originario, no por la vía directa, es decir, no por recuperar las fuentes, o la distribución de fuentes originarias, sino por introducir la coparticipación en la Constitución. Y por no fortalecer al Senado solo con la elección directa y popular, sino acentuando su representación provincial y regional, sino eligiendo asegurar la representación de las minorías. Creo que estos fueron los dos grandes riesgos que decidió asumir la convención, porque era una transacción política, es entendible, pero que nos dejaron un doble desafío. Porque la coparticipación, a vinicio, es incompatible con el federalismo. Para que sea compatible con el federalismo, y esto es un aviso a quienes tengan la responsabilidad de sancionar la futura ley de coparticipación, supone previamente ponernos y ponerse de acuerdo sobre el ejercicio del poder de imposición que ha sido, por las provincias, autorrestringido y entregado en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación. Y supone la reforma del artículo 54, de atender, sí, a la representación de las minorías políticas, pero de buscar que el Senado realmente constituya una representación política de las provincias y de las regiones. Yo entiendo que para esto hace falta simplemente, quizá, que en lugar de las PASO estemos votando solo senadores, y que las provincias, las ocho provincias que deben votar, se encuentren con una sola boleta. Mis senadores, ¿qué tienen para decir? ¿Cómo representarán nuestros intereses entre el Senado y la Nación? Ante las demás provincias. Y que el pueblo de cada provincia, los pueblos que Artigas mencionaba así, voten esto. Es un anhelo que uno siempre ha tenido, votar solo y en una única elección senador nacional, sin que nada distraiga de esto. En segundo lugar, internamente, lo he vivido, insisto acá, uno aspira a que además de la representación de bloques partidarios, pudiera haber ad hoc, pero que el reglamento lo contemple y la posibilidad de expresión formal de bloques regionales. Por lo menos en el momento en que se discutan determinadas leyes que hacen al desarrollo federal que la propia Constitución contempla. Finalmente, en mis últimos 10 minutos, los voy a dedicar a lo que a partir de la reforma del 94, desde esta perspectiva que he señalado, podemos denominar como atribuciones explícitas e implícitas del Senado de la Nación. Está claro que ya no solamente representa a las provincias, ahora además hay una representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que seguramente se va a referir el doctor Hernández, como un nuevo sujeto en la estructura del Estado Federal. No voy a mencionar las atribuciones anteriores, me voy a referir por razones de tiempo estrictamente a las novedades del 94. Es también un órgano de instancia definitiva para la remoción vía juicio político, ahora también del Jefe de Gabinete, más allá de la moción de censura. Y especialmente, de manera explícita, es cámara de origen para la definición de esto que yo señalaba como los grandes temas del federalismo moderando al presidencialismo. Y esto está en tres incisos del nuevo 75. El inciso 2 referido a la coparticipación, pero con la nota clara de cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta y que hacen a cómo debe discutirse, cómo debe primero enviarse, discutirse, debatirse y aprobarse el presupuesto general de la Nación, en los mismos términos que el inciso 2, referido a la coparticipación, y que tiene que ver con el inciso 19, en su segundo párrafo, en lo que hace a proveer, entre los tres incisos, un igual y equivalente en los dos sentidos, grado de desarrollo para todas las provincias y regiones, para todos los habitantes en cada una de estas provincias y regiones. Y esta relación entre el debate sobre la coparticipación, el debate anual del presupuesto como plan de gobierno, con los mismos elementos que ha tenido en cuenta el debate sobre la coparticipación, y el debate sobre cómo se promueve un equilibrio y un desarrollo equitativo de provincias y regiones, del inciso 19, que no por nada es la cláusula del desarrollo humano, que es además desarrollo federal, son, me parece a mí, los elementos arquitectónicos fundamentales de la reforma del 94, que tienen como actor principal al Senado de la Nación. Primero porque es cámara originaria para la ley de coparticipación y para el inciso 19. Pero además, porque si los argentinos debatiéramos a fondo, el presupuesto no debería ingresar en la Cámara de Diputados, debería ingresar en el Senado. ¿Por qué ingresa por la Cámara de Diputados? Porque en el presupuesto hay cuestiones tributarias, se modifican impuestos, se modifican alícuotas, se tocan, se retocan, se han hecho reformas tributarias, son leyes ómnibus, no tenemos una ley de presupuesto, tenemos leyes ómnibus que incluyen el presupuesto. Esto es lo que hay que cambiar. Y no porque lo diga yo, esto lo dice explícitamente la Constitución reformada del 94, e implícitamente cuando, voy a ir terminando, antes de tiempo, cuando nos agrega además desde la perspectiva de la política económica, también un rol muy importante para el Senado, que se puede deducir de la lectura de los nuevos incisos. El 6, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir monedas. Te estoy quitándole esta, querida amiga. Trataré de no hacerlo. Banco federal. ¿Qué es esto del banco federal? El Banco Central no tiene más nada que hacer después de la reforma del 94. Acá debe haber un banco federal con facultad, lo dice la Constitución, facultad de emitir monedas. Así como otros bancos nacionales. Y tendríamos un banco central que está discutiendo hoy, con un directorio de las provincias, la política monetaria y cambiaria. Porque, perdón, en el presupuesto general de la Nación, en el plan de gobierno, hay que expresar también la emisión de moneda, que es un ingreso que no se coparticipa. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, si no se discute en el Senado, las provincias que a su vez pueden, por el 124 nuevo segundo párrafo, asumir deuda por convenios de mutuo internacional. El Senado debería ser el lugar donde se discute el arreglo del pago de la deuda exterior. Y en este sentido hay una crítica muy fuerte que hacer al tema tratado, no a lo que han dicho, sino al tema tratado en el panel anterior, cuando todavía sigue siendo el Ejecutivo de turno, no importa quién fuere, quien arregla la deuda. No solo debe ser el Congreso, debe ser el Senado en primer lugar quien arregle la deuda. Y fijar anualmente, como digo en el inciso 8, el presupuesto conforme al plan de gobierno y el plan de inversiones públicas. Y aprobar o desechar la cuenta de inversión, es decir, es el Senado implícitamente quien primero debe considerar el dictamen de la Autoridad General de la Nación. Para terminar, en 15 minutos, yo creo, queridos amigos, que la reforma del 94 intentó atenuar el poder presidencial y fortalecer al federalismo, entre otros grandes elementos. Buscó la figura del jefe de gabinete, que no resultó. Buscó quitarle atribuciones legislativas al presidente mediante una curiosa cláusula donde primero se prohíbe, pero después se permite, 99, inciso 3, 76 y 80, en materia de DNU, decretos delegados y leyes promulgadas parcialmente. Pero está bien, fue una transacción política, como digo. Esto no ha resultado. Lo que sí me parece puede resultar es ir a estos elementos que están en la reforma, que tienen que ver fundamentalmente con, lo voy a decir en criollo, quitarle la bolsa al presidente y reenviarla al desarrollo federal. Y esto solamente lo puede hacer por legalidad y legitimidad el Senado de la Nación. Esto es lo que yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garat, por sus palabras. Inmediatamente entonces le doy la palabra al doctor Hernández. El doctor Hernández se va a referir a las ideas fuerzas que nos, que se reunieron allí con ese consenso tan particular hace 25 años y al rol, por supuesto, del Poder Legislativo de la Nación. Doctor Hernández, un honor tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias, estimado director Miguelis. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones al doctor Juan Pedro Tunesi como secretario parlamentario y por haber impulsado esta y otras iniciativas iniciativas muy importantes que prestigian sin lugar a dudas al Senado de la Nación. En la exposición me voy a referir en primer lugar a la reforma a su legitimidad, a sus ideas fuerzas y luego de eso me voy a centrar específicamente en el análisis de la reforma en relación al Congreso de la Nación Argentina. Ya adelantó bien Pablo Garat que, y lo había dicho antes Daniel Zapsay, no hay ninguna duda que no hay una reforma constitucional más importante en toda la historia argentina que la de 1994. ¿Y por qué? Porque es la más legítima de la historia. Y esto se observa con toda claridad cuando uno se da cuenta que en primer lugar en todo este proceso preconstituyente y constituyente se alcanzaron los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras en uno de los, fue uno de los, grandes debates sobre la interpretación del artículo 30 de la Constitución y además de esto tuvimos por elección popular sin ningún tipo de proscripción la asamblea más grande de toda la historia argentina, 305 miembros que representaban a 19 bloques políticos y que llevaron adelante la reforma más importante porque se trató de 61 normas constitucionales, constitucionales, 24 nuevas, 20 reformas y 17 disposiciones transitorias que abarcaron tanto la parte dogmática, la primera parte de declaraciones de derechos y garantías, como la segunda parte del derecho constitucional del poder. y cuando uno además advierte que la Constitución fue sancionada por todos quienes participaron en el proceso el 22 de agosto de hace ya 25 de años y que fue jurada además por todos los sectores políticos y por todo el arco político ideológico que abarcaba desde quien lideró el proceso de la democracia o sea Raúl Ricardo Alfonsín expresidente de la República hasta quienes se habían levantado en armas contra el gobierno constitucional me refiero por ejemplo al convencional rico así que nunca esto se había visto antes en la historia argentina y ese como dijo Linares Quintana es el valor jurídico y político más importante que puede tener una constitución ¿por qué los argentinos sancionamos tan pocas reformas constitucionales y por qué hemos violado tan sistemáticamente el orden constitucional y las leyes lo dije en la convención constituyente porque nosotros practicamos en demasía lo que se llamó la ley de la discordia interna como lo había anunciado Joaquín B. González en su juicio del siglo en 1910 popularizada la ley de la discordia interna como la ley del odio pero Joaquín B. González es uno de los grandes cerebros del siglo XIX junto a Domingo Faustino Sarmiento y a Juan Bautista Alberdi decía algo más repitiéndolo a Rabindranath Tagore nosotros no nos comprendemos porque no nos amamos y no nos amamos porque no nos comprendemos ahí está la explicación profunda filosófica política de qué nos pasó a lo largo de la historia y cuando uno hace además un análisis más pormenorizado de las reformas y del proceso constituyente originario del 53 donde se ha secesionado nada menos que la poderosísima provincia de Buenos Aires cuando después vemos el segundo gesto extraordinario de justo José de Urquiza uno de los hombres más grandes pero por lejos de toda la historia argentina además el único hombre que ha sido reconocido por dos convenciones constituyentes él en definitiva fue lo que quiso ser él quería ser George Washington de la Argentina lo fue no sólo con la organización nacional él es el más importante de todos es muy importante lo que hace en 1859 porque derrota la poderosa provincia de Buenos Aires y nos lleva a la segunda reforma constitucional más importante de la historia que es sin lugar a dos es la de 1860 todo destinado al federalismo tema de debate el federalismo como lo fue la tremenda disputa casi descalificatoria para ambos entre Albert y Sarmiento sobre específicamente la cuestión constitucional pero dentro de la cuestión constitucional la cuestión federal pero no tengo tiempo de tenerme en esto sólo termino esto diciendo 1866 sólo se reforman dos artículos 1898 sólo dos artículos máximo momento del choque político entre los argentinos reforma constitucional peronista de 1949 queda sin legitimidad porque se retira la unión cívica radical después de un discurso extraordinario de Moisés Levenson 3 de marzo 1949 y entonces por si faltara algo nos vamos a una reforma inconstitucional de sólo dos artículos en 1957 porque había proscripción del peronismo y por si faltara algo en la rodada cuesta abajo de lo que es la decadencia argentina una reforma constitucional de facto en 1972 por eso nada es más importante que la reforma del 94 ahora lo ubiquemos en el contexto del retorno a la democracia en ese retorno donde hoy tenemos una democracia en general imperfecta y de baja calidad como lo dicen todas las clasificaciones internacionales por muchos problemas muy serios democracia delegativa alto grado de corrupción incumplimiento de la constitución en ese contexto donde lo que ha primado es la política agonal de llegar al poder y conservarlo de cualquier manera en eso somos profesores titulares pero nosotros que hicimos en la faz superior de la política que es la faz arquitectónica lo que hicimos en la reforma constitucional de 1994 es eso el único ejercicio en serio de política arquitectónica de grandes acuerdos y lo hicimos en el tema más importante en la política constitucional que es la quinta esencia de la política arquitectónica ideas fuerzas primero profundizar la filosofía personalista y humanista de la constitución en todo el tema de derechos y garantías nuevo capítulo en la primera parte de derechos y garantías no tengo tiempo de hacer ningún análisis al respecto pero por si faltará algo inciso 22 e inciso 24 del artículo 75 internacionalización de los derechos humanos incorporado como tercera categoría tercera etapa del derecho constitucional lo digo a nivel del derecho constitucional comparado mundial colocando al derecho argentino en las posiciones de mayor avanzada segunda idea fuerza atenuar el hiperpresidencialismo argentino tercera idea fuerza fortalecer el congreso cuarta idea fuerza asegurar la independencia del poder judicial y modernizarlo quinta idea fuerza fortalecer el federalismo y las autonomías municipales sexta idea fuerza darle un nuevo estatus en lo que fue la creación más avanzada de la reforma no tengo ninguna duda vengo de un debate en Australia en la universidad de Melbourne y a nivel lo que se analizaba esto a nivel del derecho municipal comparado mundial era este tema el tema del régimen municipal dentro de la teoría del federalismo y la organización de las grandes ciudades y de las ciudades capitales lo que nosotros hicimos en el 94 es importantísimo y 20 años después México la ciudad de México hoy constituida como tal lo único que han hecho es seguir el modelo que nosotros implantamos en 1994 esas fueron las seis ideas fuerzas que yo escribí en mi proyecto de reforma constitucional número 72 el único proyecto que integralmente trató todos los temas de la reforma pero ahora he agregado la séptima idea fuerza la séptima idea fuerza es asegurar la integración tanto a nivel nacional como a nivel supranacional o sea artículo 124 y artículo 75 inciso 24 de la constitución que es un tema clave en la definición del federalismo como el más complejo a nivel del federalismo comparado mundial porque nosotros tenemos cuatro órdenes de gobierno o sea gobierno federal provincia ciudad autónoma de buenos aires municipios autónomos con la posibilidad de la creación de regiones tema sobre el cual organizamos un seminario muy importante acá en el senado de la nación y vuelvo a felicitarlo exactamente hace dos años menos mal que se puede acceder por youtube pero yo ahí hicimos participar a cada uno de los senadores de las regiones y a los miembros del instituto de federalismo y es un documento importantísimo sobre otro de los tantos temas de las violaciones constitucionales tema que también voy a afrontar pero me tengo ahora que centrar en la idea fuerza de fortalecer el congreso ¿por qué? porque nosotros sabíamos que teníamos que poner el énfasis en dos cuestiones esenciales dentro de las funciones del congreso primero legislar segundo controlar políticamente también sabíamos que no hay ningún órgano ningún poder más importante que el congreso esto es muy importante saberlo decirlo y enseñarlo porque como tenemos democracia delegativa más hiperpresidencialismo como patologías muy graves de nuestra baja calidad institucional hay mucha gente que no entiende bien la importancia que tiene el congreso o una legislatura provincial o un consejo deliberante y esto tiene que ver con una cuestión filosófica política muy importante y con la idea de una verdadera democracia deliberativa en ese contexto con estas dos ideas fuerzas ¿cuál fue el diseño constitucional utilizado por el constituyente para fortalecer al congreso? y para mí los cambios son decisivos yo ahora los voy a enunciar voy a tratar de hacerlo con mucha precisión para que con la sola enunciación se comprenda cuál fue el diseño y después voy a tener que analizar qué pasó con el diseño constitucional qué es lo que pasó en general con casi toda la reforma en primer lugar la ampliación del periodo de sesiones por el congreso artículo 63 este tema es de extraordinaria importancia piénsese que las sesiones ordinarias comenzaban el primero de mayo acá el primero de marzo esto tiene una decisiva influencia en el control del poder y en el equilibrio político que tiene que tener el congreso frente al poder ejecutivo y frente al poder judicial en segundo lugar elección directa de senadores y mayores competencias para el senado esto lo ha expuesto ya Pablo Garat yo no tengo ninguna duda ninguna duda de que nosotros no teníamos ninguna otra opción ya lo habían hecho los norteamericanos hace muchísimos años no creo en absoluto en que el senado porque tenga una influencia con votación popular de partidos políticos haya cambiado siempre fue así de tipo político y de paso lo digo nunca el senado estuvo exactamente a la altura de su responsabilidad histórica en el cumplimiento central de ser la casa del federalismo y con su esencia principal en esa tarea como lo ha definido muy bien Pablo Garat nunca ni antes ni después de la reforma lamentablemente de todas maneras la lectura del constituyente fue muy claro primero legitimidad democrática y la acción directa no sólo de los senadores sino de presidente y vicepresidente de la república tema que da para mucho debate ahora no lo voy a hacer pero no tengo ninguna duda por las razones que estoy dando de que el constituyente eligió el diseño que tenía que tenía que elegir y en cuanto a las competencias también las adelantó Pablo Garat no hay ninguna duda que si hay dentro del congreso algo que fue objeto de especial atención fue el tema del Senado se le dio competencias en dos temas decisivos para el federalismo argentino cámara de origen para las leyes de coparticipación impositivo y cámara de origen para las leyes que tienen que ver con el desarrollo demográfico y el ordenamiento territorial de la Argentina y el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones no pudimos hasta ahora avanzar prácticamente nada en esas dos cuestiones decisivas es tan grave el tema de las violaciones constitucionales tan grave que la Argentina que logramos construir es esta si tomas el ingreso per cápita o la producción per cápita de la provincia más rica que es Neuquén y la comparas con las más pobres que son Santiago del Estero Formosa y Chaco la diferencia es de más de uno a diez somos uno de los países ya no hablemos de federaciones más asimétricos del mundo y si a vos te tocó nacer en una de esas provincias o uno de estos lugares con cierto nivel de vida cierto nivel de servicios públicos tenés una cierta calidad de vida y si te toca nacer en los otros lugares a los cuales me refiero saca ya cuáles son las conclusiones en cuarto lugar nuevo procedimiento para la sanción de leyes esto es muy importante antes había cinco pasos ahora hay tres pasos eso lo considero también un cambio muy importante el quinto cambio en el diseño constitucional que potencia al congreso los órganos de control ¿por qué? porque tienen directa relación con el congreso tanto la defensoría del pueblo como la auditoría general de la nación las exposiciones que he escuchado hoy del doctor Díaz Ricci y del titular de la auditoría son clarísimas es tan grave el nivel de anomia y de decadencia institucional de la Argentina que en el tema de la auditoría ni siquiera a 25 años hemos podido reglamentar la norma constitucional ¿usted siente esto tiene importancia? tiene extrema importancia tanto que la ley tiene 7 miembros ¿ustedes recuerdan lo que pasaba antes con el anterior titular de la auditoría general que logró una tarea muy importante sobre todo en la lucha contra la corrupción que es un tema central de la Argentina si es que quiere cambiar en serio sin cambio ético institucional no hay cambio en la Argentina vuelvo a decirlo con toda claridad esto y todo esto está íntimamente ligado a la constitución fíjense el problema de la auditoría y que me dicen del escándalo de la defensoría del pueblo donde hace 10 años que el cargo está vacante el tema es tan grave que me exime de mayores consideraciones sexto el tema de la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia el tema de la legislación delegada también el análisis de los vetos parciales artículo 99 inciso 3 el tema de los decretos de necesidad de urgencia ya estaba admitido largamente desde el caso Peralta y la legislación delegada desde el caso Delfino 1927 corte supremo el constituyente lo que hizo fue limitar estos institutos ya aceptados en el derecho argentino y aceptados por la mayoría de la doctrina todo esto lo he escrito lo tengo documentado no tengo tiempo para detenerme en el tema es muy claro lo que hizo el constituyente no hace falta que les diga que obviamente la constitución también acá se ha violado sistemáticamente estoy hablando ya de las violaciones y de lo que ocurrió en el tiempo posterior con el diseño constitucional el diseño fue correcto el incumplimiento fue lo que marcó no sólo la violación de los artículos de la reforma sino lo aclaro de toda la constitución que es lo que vengo denunciando hace años desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias el punto número séptimo remoción del voto remoción por voto de censura del jefe de gabinete de ministros ¿cómo será el poder que tiene el congreso que en esta incorporación de un instituto parlamentario que fue el jefe de gabinete nosotros le hemos dado incluso el poder para que el congreso pueda censurar al jefe de gabinete de ministros y cualquiera sea el debate sobre si es un coordinador o si es un jefe de gabinete de ministros lo que ninguno puede desconocer es que es por lejos el funcionario político después del presidente y vicepresidente más importante que tiene el país o sea que el poder que se le dio al congreso fue enorme como que fue enorme el poder que se le dio al congreso al asegurar la obligación del jefe de gabinete de venir una vez por mes indistintamente a cada una de las cámaras lo digo así porque como diputado de la nación había que festejar para ver un ministro ante una llamada interpelación nunca veías un ministro y las interpelas las llamadas interpelaciones son contadas con los dedos en la mano el congreso fue perdiendo poder político fue perdiendo musculatura política el propio congreso fue responsable de ello no hay ninguna duda no hay ninguna duda en un análisis serio profundo de tipo politológico sociológico y con los datos en la mano de que el congreso no cumplió antes y sobre todo después de la reforma del 94 el rol decisivo y fundamental que tiene en el sistema político argentino fíjense presencia del jefe de gabinete de ministros claro lo que pasa es que los argentinos somos muy especiales yo presencié dos presencias de dos jefes de gabinete ingleses en la cámara de los cómones ¿cómo hacen las cosas? esto dura todas las semanas pero dura solo 15 minutos y es un diálogo esencialmente entre el primer ministro y el jefe de la oposición pero es un diálogo que la gente lo puede seguir lo puede entender lo puede seguir la televisión ¿en qué transformamos nosotros esta idea tan buena? en lo que yo les cuento como ex diputado de la nación 10 u 11 horas dura una presencia del jefe de gabinete de ministros porque le dan tiempo a cada uno de los bloques y en el tiempo vos tenés que hacer las preguntas y las intervenciones de tal manera que esto dura 10 u 11 horas y se tratan decenas centenas de temas ante lo cual obviamente ni el pueblo puede enterarse de lo que pasa ni la prensa puede seguir mínimamente un desarrollo de estas cuestiones es decir fíjense lo que es el diseño constitucional el que tuvimos nosotros fíjense lo que nosotros hemos hecho con las instituciones argentinas pero que hizo el congreso hizo todavía algo mucho más grave saben que hubo jefes de gabinete que se dieron el lujo de no venir durante meses al congreso y ustedes pueden creer que no hubo diputados o senadores de la nación que hicieran una cuestión de privilegio o una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por la violación directa de la constitución nacional si eso es lo que hemos hecho con nuestras instituciones que más hicimos un tema clave para el federalismo siempre se debatió quién tenía competencia para la intervención federal saben lo que hicimos nosotros nosotros establecimos que sólo el congreso es el que puede intervenir y si está en receso en el poco tiempo que va supongamos de unos días de enero hasta el primero de marzo inmediatamente tiene que convocar al congreso para la ratificación o no de la medida usted dice y esta medida además de fortalecer el congreso tiene que ver con el federalismo cómo no va a tener que verlo si de las 175 intervenciones federales dos tercios fueron hechos por sólo decreto del presidente de la república con lo cual se entiende muy bien el hiperpresidencialismo argentino por lo que dijo Pablo Garat el manejo de la caja de la caja y después por la intervención federal y por eso he planteado las 20 propuestas para fortalecer el federalismo que obviamente hace falta una conferencia o una asociación nacional de gobernadores para que alguna vez en la Argentina pueda haber un diálogo institucional una agenda federal una agenda regional una agenda municipal y la conversación de los gobernadores sea claro mano a mano con el presidente no como ocurre ahora por el poder inmenso que tiene la presidencia frente a cualquier provincia fíjense por si faltara algo le otorgamos al congreso la posibilidad de dar rango constitucional a algunos tratados de derechos humanos se hace no tan rígida la constitución porque el poder puede intervenir en un tema de este nivel el congreso de la nación y podemos llegar a ver como ya ha ocurrido en tres oportunidades que algunos tratados de derechos humanos tengan jerarquía constitucional falta un punto de mi proyecto que obviamente no no fue sancionado quise darle más poder al senado como con el modelo norteamericano obligando al acuerdo del senado para la mayoría de las designaciones del presidente eso para mí sería clave para fortalecer aún más yo diría al congreso de la nación y además al federalismo argentino y además claro tendríamos en un tema que es clave para cambiar el sistema político es decir ministros de alta jerarquía que además tienen el consenso político de un acuerdo del senado de la nación pero esa fue una propuesta que quedó ahí en cuanto al tema de las violaciones las fui anticipando pero me dejo para el final una que creo que los va a sorprender yo he venido estudiando a los 10 a los 15 y a los 20 años que pasó con la reforma de 1994 entonces he ido analizando en el capítulo de violaciones claro cuántas leyes reglamentarias nos faltaban en el último análisis ahora no voy reduciendo el número sino que lo voy ampliando son más de 20 las leyes reglamentarias que el congreso de la nación nos debe a los argentinos a 25 años de la reforma el congreso nos debe más de 20 leyes y sería muy bueno que los diputados y senadores y no sólo Inés Brizuela y Doria estén escuchando lo que en este momento estoy diciendo simplemente como ciudadano además de profesor y de ex constituyente están elencadas porque además estoy a punto de publicar un libro sobre este tema ahora publico un libro no un artículo un libro sobre este tema Argentina puede cambiar sí si cumple la constitución si no cumplís la constitución y la ley se impone la ley de la selva o la ley del más fuerte avanzamos si cumplimos el pacto político fundamental de los argentinos y el programa político por antonomasia nuestro que es la constitución nacional que es la nación argentina hecha ley como el señor Juan María Gutiérrez y es definitivamente lo que nos salvó y lo que nos unió en momentos tan decisivos y graves que hemos vivido en la historia nacional y lo que nos puede ayudar a cambiar la realidad que hoy estamos viviendo nada más doctor Miguelis de esta manera entonces agradeciendo esta vehemente exposición del querido amigo Antonio María Hernández damos por clausurado formalmente director general secretario el tercer encuentro la reforma de 1994 y su actualidad gracias 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 gracias